Iguagua vive, gobierno del estado. Iguagua vive, gobierno del estado. Estamos hoy reunidos en una noche muy especial, una noche en donde nuestra comunidad va a iniciar la temporada decembrina, una época muy importante para todos. Y realmente el hecho de estar aquí reunidos y que agradecemos la presencia de todos ustedes es para pensar qué significa. Nosotros deseamos, en nombre de mi familia, en nombre de Marco que está conmigo, en nombre de mi esposa Lucía, de toda mi familia, ser un mejor año. Estoy seguro que el próximo año será un año de esperanza, será un año mejor para Iguagua. Y estoy seguro que unidos, el gobierno, el estado, el municipal y el federal podremos seguir luchando para salir adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto que podamos estar todos juntos hoy. Que podamos disfrutar de un tiempo en el que el corazón, el ánimo, la calidez humana debe hacerse presente en cada hogar. En este caso hoy, aquí en la Plaza Mayor, vamos a encender el símbolo de la Navidad, un árbol lleno de luz, un árbol que refleja el tiempo, el tiempo en el que recordamos aquel que vino al mundo para dar amor. Así somos los chihuahuenses, generosos, cariñosos, solidarios, valientes y hospitalarios. Esos somos los chihuahuenses. Que el cielo bendiga a Chihuahua, que el cielo bendiga a Chihuahua. Feliz Navidad y mejor año 2012. Felicidades. Y dice así, una, dos, tres. Todos esos hermosos deseos de los chihuahuenses. Por la paz, Chihuahua se une. ¿Ya saben patinar? ¿No? Y bueno, pues seguimos aquí. Acabo de encontrar una familia chihuahuense y vamos a preguntarle, señora, ¿qué tal le pareció el arbolito de este año? Muy hermoso, lo nunca he visto aquí en Chihuahua. ¿Le gustó más que el del año pasado? Claro. Estaba más bonito, a mí también me gusta más hoy. ¿Y qué te va a traer Santa, amiguito? Platícame. No sé, no sé qué le voy a pedir. Principalmente mucha salud y mucho trabajo. Y pues que nos vaya mejor en el 2012. Claro, ¿verdad? Mucha salud sobre todo para todos los chihuahuenses. Continuamos. El señor gobernador entrega a continuación su bicicleta a Juan Daniel Quintero Falcón. Bueno, continuamos aquí con el espectáculo de la pista y en unos momentitos está por empezar este show sobre patinaje y pues vamos a ver, no se despeguen de dónde están. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahora me encuentro aquí enseguida de la pista de hielo con algunos amiguitos que encontré. Bueno, amiguitos, quiero preguntarles, ¿qué les va a traer Santa este año? Eh, una libreta. ¿Una libreta? ¡Órale! ¿Y tú qué le vas a pedir? Una bici. ¿Y tú? Una troca con tu remoto y un helicóptero también. ¡Órale! Eh, este... ¡Ándale! Una libreta de muchos colores. ¡Órale! ¿Y tú qué le vas a pedir a Santa, chiquito? Un hoodie y un... Y un sling y un vex. ¡Órale! ¿Y tú? Una bici y unos dos babelets y una pista de babelets y un robot. ¡Órale! ¿Cómo ven? Pues ya saben qué le van a pedir. ¿Qué les parece si gritamos Feliz Navidad? ¿Sale? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡No, dos, tres! ¡The 가지! ¡La tierra! ¡Nos vemos! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Su blades, ¡Mens, pied atrás, ¡Mens, Xi anunciamos en chistes! ¡No, dos, tres! Y bueno, esto fue el festival navideño de gobierno del estado con un lleno total, estuvo muy bonito el encendido del árbol, el show en la pista de hielo y todo. Yo regreso en micrófonos a Celeste y a Raúl allá en el estudio con imágenes de Jesús Sandoval, reportó para Visión Universitaria Vianec. Iguagua vive, gobierno del estado. Eventos especiales.